Shadow, Shadow, Shadow Brick, Shadow Brick Hola Shadow Bricks, bienvenidos a mi canal, yo soy Shadow Brick El mejor canal de LEGO en español En esta ocasión estamos en la fira de Clips y LEGO Vean ustedes en el pueblo español Este sábado 28 y mañana 29 de septiembre Son tiendas especializadas en Playmobil y LEGO Pueden encontrar tanto bricks que se iluminan Bastantes minifiguras, muchos sets que venden a muy muy buen precio Vean ustedes estas figuras de Playmobil que tengo acá Están realmente super padres Y bueno pues vamos a ver que nos tiene esta fira Vamos para allá Y aquí estamos dentro del pueblo español En la feria de Clips y LEGO Todos los que viven en Barcelona saben a qué me refiero Es una de las tantas ferias dedicadas a este tipo de coleccionismo Pueden encontrar todo tipo de actividades de Playmobil y LEGO Para todas las edades Está muy muy increíble ya que es un recinto muy grande Hay puestos afuera como si fuera un mercadillo callejero Está muy interesante Yo soy fan de todos estos mercadillos ya que encuentro buenas piezas casi siempre que vengo a este tipo de lugares Y empezamos por los lados donde pueden ver mucho tipo de comida Por si tienen hambre o quieren empezar super bien el día Se echan ahí un antojito y pueden empezar la cacería de juguetes Entonces comencemos por acá con los puestos que están en el centro Vean ustedes hay muchas personas de todas las edades coleccionistas Ahí me ven en el fondo Llegando a este primer puesto Que promete tener muchas minifiguras Al menos yo siempre pregunto cuáles son las figuras de Star Wars o de Harry Potter Y siempre me llevan a ellas Por ejemplo aquí hay unos stands Donde estoy girando estas minifiguras de Star Wars Para ver que me puedo encontrar La mayoría tiene un precio bastante accesible Entre 5 o 6 euros Algunas un poco mascarillas como de 10 euros Pero bueno tengo todas Todas estas las tengo Díganme alguna que vean interesante No sé que no tengan en su colección Y les puedo decir más o menos en cuanto está Vean tienen figuras antiguas Desde antiguas hasta totalmente nuevas De este año Vean ustedes tienen aquí algunos droides Como ese plateado que está un poco raro Pero ya las tengo en mi colección Tienen algunas figuras muy muy antiguas Como estos pilotos Y por ejemplo más abajo pueden ver Han Solo nuevos totalmente Algunos pilotos Unos Chewbacca Bueno hay de todo ¿no? Por ahí vi un Dengar también Vean ustedes cuantas figuras hay Este es el paraíso de todo coleccionista de Lego Ya que no tienes que comprar todo el set De eso me llena de alegría Sino que solo selecciono Este parece de Star Wars No yo creo que se confundieron Ha de ser de algún otro tipo de sets Vean ustedes la cantidad de minifiguras Que tienen por aquí Wow esta figura está increíble Ya la tengo también Algunas armas Vamos a seguir dando vueltas a este exhibidor Para ver que me puedo encontrar por aquí Esta es buena figura Este trooper aéreo Vamos con el siguiente exhibidor Tienen algunas figuras de todo tipo De superhéroes Por ejemplo este Spider color negro Que está wow increíble Algunas de Harry Potter De Neutron también Vean ustedes ahí Tienen algunos Dráculas Algunos de Monstruos Este Iron Man Que fue de los últimos Que salieron Ya lo tengo también Algunos como de Frozen De Disney Algunos de De General Solitario Me imagino Tienen de muchas Muchas Series de Lego Vean ustedes a Hydra Ahí pueden observar Algunos de El Señor de los Anillos O un elfo de De Hobbit También Vean ustedes aquí Tienen el duende verde De Spider-Man Y tienen de muchísimas Muchísimas licencias También de Batman Este señor frío No lo tengo Que tiene las manos Como color moradas Pero no me encantan Me gustan más los anteriores Los antiguos Ya que simbolizan Como el inicio de todo Y a mi me gusta mucho Tener las figuras Antiguas Vean este rom Tampoco lo tengo Este de suéter negro Vamos a seguir viendo Si no yo creo Que me lo voy a llevar Lo he visto más barato Por aquí tenemos Por ejemplo Accesorios Como esas llaves Que son difíciles De conseguir De Harry Potter Todo lo cromado Las armas Son cromadas Son muy muy Complicadas de conseguir Así que yo cada que puedo Vean ustedes Esta figura La estaba yo buscando Es el tío de Harry Potter Bernard Duth Day Está súper padre Wow Yo creo que sí Me lo voy a llevar Amigos Es la única figura De las antiguas Que me faltan De Harry Así que yo creo Que sí me lo voy a apartar Vean ustedes Ahí ese gatito Astronauta También está muy muy padre Algunas de Big Bang Theory Pudimos ver ahí Vean todas las figuras De Lego Que se pueden imaginar Pero me ha encantado Ese tío de Harry Potter Desde que aquí Y aquí me lo estoy llevando No lo puedo desaprovechar Es una oferta Está muy 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 bien hecha Y vean estas figuras Básicamente De Star Wars No entran dentro del mismo mundo ¿No? Así que quizás lo compren Voy a ver Voy a ver Vamos a seguir Por acá Viendo algo de Ninjago Vean todo lo que Lo que tienen Si a ustedes les hace falta algo Por favor Díganme en los comentarios Para yo preguntar Aquí en el mercadillo En cuanto lo tienen Vean este es Abacusi Tiene el 25% de descuento En todos los Legos Así que está súper increíble Vean ustedes estos Dioramas también De Playmobil Que bueno Yo no hago Playmobil Yo no colecciono Playmobil Como siempre les he dicho Son marcas muy similares Que son con la competencia Y yo soy muy fiel A la marca de Lego Así que yo no compro Playmobil Están muy bien Hay gente que les gusta Y está muy padre Que lo coleccionen Y vean ustedes Ese Lego gigante No lo quiero Tengo que preguntar Cuánto cuesta amigo Está sensacional Ojalá y lo vendan Porque me lo quiero llevar Vean ustedes Que completo ahí El salón de armaduras De Iron Man Que como vieron En los videos Ya también lo tengo Es difícil que Shadow No tenga algún sed Así que Ayúdenme a ver Que es lo que no tengo Que no han visto en mis videos Y me lo puedo llevar Vean ustedes Ya pregunté Y que creen Que no lo venden Desgraciadamente Es una figura Muy exclusiva Pero bueno Ya me la encontraré Por ahí En algún otro lado Y también tenemos Algo aquí De fantasmas De la dimensión desconocida Que están muy padres Estos sets Aquí están explicando Cómo funciona Vean ustedes Se llama la Hayden Estos sets de la Hayden 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 Show Hayden Así como la dimensión desconocida Se puede traducir Y vean ustedes Aquí Este Este puesto De Playmobil Está muy completo Venden desde Playmobil Original Hasta custom Por ahí vi uno De Michael Jackson Pero bueno No hago Playmobil Si no Tendría todos estos Ya que están Super increíbles Para los fans De Playmobil Y llegamos a lo mero bueno Este puesto Me llamó la atención Desde el inicio Vamos a ver Que tienen por aquí Tienen de todo Figuras de Star Wars Por acá de series Además venden un montón Vean ustedes Este castillo De minifiguras Perdón Sin minifiguras De Harry Potter Está muy muy bien De precio Por aquí vamos a ver Algunas de Star Wars Por ahí si ven Alguna interesante Pónganlo en los comentarios Vean ustedes Tienen ahí El Ewoks Ya los tengo Algunos Troopers Está Luke Algunos de los Simpsons De Harry Potter Como pueden ver Hay de todo Absolutamente de todo Pero yo busco Cosas muy específicas Que me hacen falta Amigos Está padre Ese castillo de arena Con todos en la playa Y por ejemplo También ven Algunas figuras custom Voy a agarrar Este más ruivo Para que vean ustedes Que no todo es original Y se pueden confundir Ya que están muy bien hechas Realmente Pero vean No tienen las marcas De Lego Y no están bien impresas Así que tengan mucho cuidado Siempre que lleguen Pregunten Cuáles son las originales Y cuáles son las piratas Para que no Se vayan con la pinta Porque ya saben Cómo identificarlas Con las marcas De Lego Y esta tienda Y esta tienda También la recomiendo Está aquí en Barcelona En Tarragona Y vamos a ver Estos sets Que ven en sí Y figuras Amigos Vean ustedes Están Wow Increíbles Hay todo tipo De naves De naves de Star Wars Vean este trooper Es de unicel A ver que me hace falta Este trooper Está padre Grande para tener Todos estos sets En tamaño real Vean cuánto ocupan De espacio Pero se ven sensacionales Ahí tenemos El Palacio del Java Con todas las minifiguras Las naves Aquí la estrella de la muerte Que tiene enfrente Wow Está increíble Si me gustaría tener Todo este diorama En mi casa Pero necesitaría sacar Todos los muebles De mi casa Tanto el comedor La sala Todo Llegaría hasta la cocina Prácticamente Y vean ustedes No 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 Tienen Las Leigh También Todas las figuras De Tipo Los Los Pup Que sacaron de Star Wars Esos no me gustan tanto Pero todas las naves Estas están Wow Sensacional Aquí Vean ustedes Todos los UCS Tenemos naves grandes Las más sencillas Las más chicas De todo Vean ustedes Esta estructura de Hot Está sensacional Es un diorama Muy 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 grande Les digo Yo Yo calcularía Como de unos Que serán 15 metros Por 5 Este diorama De Star Wars Aproximadamente Así es de que Tienen que tener Una mesototototota Para poder Tener Vean ustedes Los AT-AT Están Increíbles Wow Me fascina Por eso yo solo Colecciono figuras Uno de los De los De los motivos Es la falta de espacio Ya que Como les comento Necesitaría Una explanada enorme Un parque Para poder tener Todas las figuras Con todos los sets Que tengo Pero bueno Las figuras Me gustan más Mucho más Que las naves Así es de que Por eso soy Coleccionista De figuras Pero vean Tengo por ahí La UCS La Snow Speeder Y La Ciudad de las Nubes Tenemos Unos Tie Fighters También por ahí Está realmente Increíble Muy muy Padrísimo Este diorama De Star Wars Díganme En los comentarios Que nave Les gustaría Tener de estas A mi Todas Todas me gustan Sin excepción Alguna Y vean Nada más El recinto Que está aquí En el pueblo Español El salón Está realmente Sensacional Del siglo XVIII Amigos Vean ustedes Está increíble Toda la estructura Así es de que Es una Una magia Estar aquí ¿No? O sea Tanto viendo Legos El lugar Platicando con Otros coleccionistas Está muy Muy padre Y vean Ustedes Aquí Con esta estructura Nos invade La pasión De Lego Porque es una ciudad Justo como La que salió En Lego La película Con todo Tiene desde un cine Un restaurante Un hotel El carro De las casafantasmas Que lo vemos por ahí Que yo también Ya lo tengo No he hecho review De ese Tengo que hacerlo Y es algo antiguo Pero este Es muy simbólico Y significativo Ahora es muy Muy caro O sea Si lo buscan En internet Cuesta como El triple De lo que salió Y wow Vean ustedes La noria O bueno La roda de la fortuna Como le decimos En México No Está increíble Amigo Yo creo que Si debería De tener Estos sets En algún lado Y en algún momento Porque están increíbles El carrusel Vean nada más Está la montaña rusa Está Wow Si me gustó Yo no soy tan de city O sea De Lego city Casi no colecciono Pero sin problema Podría tener Toda esta estructura De ciudad En mi casa Pero vean ustedes Nada más La capacidad De espacio Que deben de tener Es un salón gigante Para poder tener Todas estas construcciones Es una locura El espacio Que ocupa Tener una colección De Lego Pero creo que lo vale Por ejemplo Todo este ejército Del señor De los anillos O Lord of the Rings Vean simplemente Todo el ejército Ahora entiendo Algunos coleccionistas Que siempre los grupos Ponen así De busco cambiar Tantos Del ejército O sea Tantas figuras repetidas Es para esto Para hacer sus propios ejércitos Y vean ustedes Se ve increíble Al final El trabajo Que realizan Es extenuante Al tratar De hacer una representación De esta montaña Por ejemplo De la película Si hay que aplaudirles Se merecen mucho Mucho respeto Ya que no es fácil Y sobre todo Al final Si cuentas El valor de las figuras Con el valor de las piezas Es una cantidad monetaria Muy muy grande Es bastante caro Tener Y hacer todo tipo De estructuras Y además Es divertidísimo ¿No? A quien no le gusta Armar con bloques De Lego Su ciudad O su espacio O sus naves Es increíble Yo no creo En esa frase De que hay un niño Interno Dentro de nosotros Creo que el niño Lo seguimos teniendo Y siempre O sea Muy muy por encima De todo Deberíamos de aprender A desfogar Todos esos sentimientos Que tenemos Todos esos gustos Porque nunca nos dejan De gustar Las cosas que nos gustaron Desde un inicio ¿No? Desde que éramos niños A los que les gustan Por ejemplo Los ferrocarriles Les siguen gustando A un de grande Los ferrocarriles A los que les gusta El fútbol Les sigue gustando El fútbol Entonces No hay que reprimirnos Esos gustos Creo que Aún todos Seguimos siendo niños No internamente Sino también externamente Solamente Crecemos O sea Pero eso no No impide Que nos sigan gustando Las mismas cosas Que nos gustaban De pequeños Vean ustedes Este Harry Potter Está increíble Amigos Sensacional Yo no sé Cuántos bloques Tenga Pero está Muy 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 padre Vean Es como un Harry Potter Antiguo Porque es de piel Amarilla Pero está Genial Bueno no se parece Tanto Pero bueno Hay polache Sabemos que es de Hogwarts Y vamos por acá A una de las construcciones Más grandes De Lego Los sets Que tiene Más figuras Que es el Taj Mahal Vean ustedes Toda la estructura Que tiene Por la parte De afuera Wow Y el puente De Londres También Está Increíble La Torre Eiffel Bueno Está un poco Exagerada de tamaño Creo que no No es oficial O sea La hicieron Representativamente Algún constructor De Lego De hecho No queda Con la estructura Por ejemplo El Big Bang Es mucho más Grande Que la La Torre de París Ahí vemos Que no No van al tamaño Pero está Super padre Todas las construcciones Que podemos ver Aquí arquitectónicas Están Increíbles O sea En verdad Todo el tiempo Que se tomaron En hacer Todos estos edificios O sea Me flipa Me fascina Y acá tenemos Un poco de Ninjago Para los amantes De Ninjago Tienen todas las casas Todas las pagodas Japonesas Que se puedan imaginar No, no, no Está realmente O sea Increíble Yo creo que Si no me gustaba Ninjago Después de ver esto Wow Salí flipando Porque está Super Super padre No sé Cuánto Se tardaron En armar Todo esto Vean los barcos Está Increíble Pongan en los comentarios Si alguno de ustedes Tiene alguno De estos sets Y Al ver esto Pues yo creo que Si te animas A armar Más A tener más A coleccionar Mucho más Lo que te gusta Como les mencioné Desde un principio Si a ustedes Les gustan Los ninjas Pues está bien Que les gusten Los ninjas Si a ustedes Les gusta Star Wars Está muy bien Que les guste Star Wars No tengan pena Ni miedo De decir Ay es que Yo voy a parecer Niño chiquito Porque me gusta Construir Lego No, es bastante divertido Es para niños Y grandes Y deben de Hacerlo siempre Y bueno Shadow Wars Como vieron Esta tira De Lego Y Playmobil Aquí en el pueblo español Dense una vuelta Si pueden Ya sea hoy Está hasta las 8pm O mañana Domingo Todo el día Está realmente Super super padre Vieron todas las minifiguras Que pueden ustedes conseguir Además vi Bastantes naves Que no tienen minifiguras A muy buen precio Y ustedes son fan Fan Y coleccionistas de sagas Como Star Wars Y Harry Potter Se lo recomiendo Yo por ejemplo Conseguí estas dos joyitas Que me hacían falta En mi colección Que es este Tío de Harry Potter Está sensacional Y a solo 7€ Lo había visto por mucho más Es una figura muy antigua Y por fin Este Trooper Que es el Wolfpack Trooper Que la venía buscando Desde hace ya mucho tiempo No lo encontraba Es muy escaso Y sobre todo Siempre lo venden Por más de 20€ Ahora me costó Solo 10 En esta feria de Lego Y pues es normal Porque en ferias de Lego Son tiendas especializadas Que saben lo que venden Y ustedes pueden encontrar La mejor calidad Y sobre todo Lego originales Siempre compren todo lo original Yo se los recomiendo mucho Así que están En el pueblo español Hasta mañana Vengan a darse una vuelta Yo soy Shadow Brick Y nos vemos Para la próxima Shadow 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 Brick Shadow Brick Shadow Brick Shadow Brick Shadow Brick ¡Gracias por ver!